hola qué tal cómo están viciosos de mar y buenas en esta oportunidad en guerra alianza temporada 31 sims de marvel bueno vamos nos tocó pelear contra la alianza dark side avengers saludos a la alianza venger reload donde estoy ahora vicioso de marvel y bueno ahora sí empecemos con esta guerra los comentarios que dejaron el vídeo anterior lo voy a mencionar casi al final el vídeo así que bueno atentos a los comentarios y bueno les quiero decir de que dejen sus comentarios en este vídeo para el próximo vídeo de guerra de alianza ok pero me extinguieron el camino 2 bueno de cómo me va la verdad siempre hay que potenciar ustedes ya saben creo que faltan unas seis guerras creo más y se termina esta temporada 31 pero me tocó pelear contra un spiderman clásico visión de mar y un spiderman la verdad nada complicado es un personaje muy fácil solo que si eludium elude más o menos pero aquí hay ese como me comí pero origen sensual es uno de mis personajes muy bueno excelente top de los top de los mejores personajes de este año de febrero vaya a verlo a que bajé el vídeo para que lo puedan contemplar ayer hice el vídeo así que denle un super like 20 de la hice vídeo ok pero aquí la verdad es nada complicado sólo tres golpes alejaren porque puede eludir varias veces así que nada más un especial 1 y un que obvio de mar así de simple cortamos este pero no hay nada de que preocuparse ahora llevamos con el camino bueno camino 2 el segundo enemigo es un espiderman estar bueno este espiderman sé que tiene un poquito de de cuidado porque con el especial 2 te puede bajar buen daño pero el 1 es fácil nada complicado a ver que me llevará a magneto clásico pero no lo lleve por tema de que de que manito bueno contra los tecnológicos por el eje mejor origen sensual que tiene alto voltaje y un buen daño y bueno como lo llevo a él como puede contemplar pero estoy bajando el toque sin ninguna ninguna preocupación pues no es fácil de ahorrarlo y un que o full alto voltaje se murió solito porque bueno ahora sí dije por qué no darle al otro al otro mini jefe dije porque no siento y potenciado y todo eso bueno vamos con toda el supervisor y bueno a través de origen sensual la verdad de este camino del primer tramo del camino 2 se lo lleva completo la miscredito de este personaje origen sensual recomiendo si lo tiene el rango máximo lo tiene sin dúplica haciéndolo no hay problema que como puede contemplar solita que se muere con alto voltaje así que bueno no se me hizo nada complicado sólo por aquí que me cuido porque no me sabía bien el especial 2 de este personaje de supervisor pero no está por ahí creo que me equivoqué ahí está esa parte no sabe cómo no 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 me equivoqué bueno ahí está esa parte sí combo pero bueno de ahí me bajó un poco un 10 por ciento de vida pero la verdad lo bajamos así como puede contemplar y un que obvio de mar y si tú te tuvieras a dejar de súper la actividad la cantidad de tu bien suscríbete porque nos falta poco para llegar a los 4.000 que no tenemos ni el rock el camino de la parte 2 lo podemos ver así sí me ha dificultado por el tema de que este personaje si es un poquito complicado por el tema de este min road es un personaje de metal y este metálico pues no la verdad de este magnet se lo puede bajar en una pero aquí yo cometí un gran error la verdad ya que magneto contra los personajes metal se lo baja en una lo voy a repetir pero aquí yo cometí un error la verdad la verdad a la firme con un libro no sé pelear era así como antes a ver cómo te puedes ir como como misterio que antes era mi némesis pero ya me ya ahora ya sé cómo bajar ese personaje no se me complica nada este ok pero ahora este libro va a ser mi némesis la verdad si no lo entiendo un poquito bien su dinámica de este personaje por lo que aquí he cometer un error aquí es el especial 3 está esperando que me bote el especial 1 ahí está me bote el 2 no baja mucha vida eso es lo bueno porque es metal es tecnológico pero ahí dije yo pensé que con el especial 3 me voy a bajar más de la mitad pero no tenía cada eficiencia suficiente tampoco tenía mucho así que por eso que también me hice un daño abismal ahí me cuido los combos que me hizo la verdad cometí un error muy mal la verdad esta pelea se ha sido muy sátil lo estoy mostrando porque muchos me dicen no nico tú no muestras las peleas las mancias ahí está mi semana para que puedas contemplar poner un día sabes que nico si tú lo muestras tu vídeo lo que tú quieres ahí está el manqueado lo admito yo pensé que iba a bajar hasta ahí pero me bajó toda la vida bueno bueno una baja esta guerra es ganada lo estoy grabando antes por el tema de que si lo grabó después que termine se va a demorar muchas horas porque falta como dos horas todavía ok bueno aquí la verdad se me hizo complicado la verdad origen sensual se lo había bajado más rápido por alto voltaje cometí un error ahí lo hubiese llevado a ella no me hubiese pasado nada ok aquí con la este es un poquito complicado la mole la verdad sí lo voy a decir que se me mueve no es tan fácil depende qué personaje sea bueno contra el ritmo y contra éste no está la cosa no hola mole yo llevé a nick fury ya que con ante anteriormente finales anteriores que estuve yo siempre me lo bajaba acá este con un fútbol la verdad no nunca lo que te puedo decir siempre me ha servido este ni firme me bajaba uno de seis estrellas de cinco estrellas rango máximo decir rango 2 rango 3 la verdad y entonces ya más o menos sé cómo pelear con mi fin y pues no pero con otro personaje la verdad no le he probado pero ustedes en la calle comentó de mención esa vez técnico y te recomiendo aparte de de nick y otro personaje lo volvió en la caja de comentario ya que ustedes saben si dejas comentar en este vídeo lo voy a mencionar la en el próximo vídeo de guerra nada más ok bueno por aquí ya al finalizar esto voy a apoyar voy a mencionar los viciosos que dejaron sus comentarios veis y después de salud respectiva a todos la verdad estoy todo tranquilo que no llegamos creo que a 15 o 14 ese color plomo que está en la parte final de la mole es donde pone imparable en bloquear todo es un cero no mira te tengo que tengo por 13 o que 14 uno más creo que se activa su imparable no y es un poquito fastidioso o sí 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 como el especial unidos es fácil puede esquivarlo no es nada complicado de la mole pues no ya muchos tenemos que tengo 15 lo que dice ajá 15 es imparable furia inmune todos senten o que éste está mole pero cuando termina eso ya otra vez vuelva a cargar del 0 hasta el 15 no aquí la verdad falta poco y aquí dije ya la voy a manquear acá lo de los turistas que me provoca provecho tiene 12 que también a 15 estoy frito ya que dije mi segunda vida ya fue dije lo que lo que me salvó fue en lo que hable de en infeure que por cierta cuando obtienes según su habilidad cuando llegas por 16 creo que una vida que tiene puede ser imbloqueable no pero bueno como se lo derrotamos y bueno un saludo a todos los viciosos ok bueno vamos saludos al vicioso kevin de mar y contento chambres de contenido de marvel francisco javier saludos vicios de marvel dejo su corazoncito a spartrac a oscar guzmán y a mister metal ya saben dejan su comentario en el próximo para que aquí lo mencione ya saben yo soy bueno vamos a saludos a la alianza venger el lugar al líder también los saludos al líder infeurex salud oficioso a los oficiales aquí los 79 a don daniel a debe debe al quicar a chaito 16 a juan a dar un hombre no es bien pues porque todo nombre mío raro no todo bien que es normal dieto que yo 12 como también a ver el tema vicioso a era que les mueve usted es el nombre al luna de aquiles 85 al vicioso victorio alex bueno está bien a pablo y todos los nombres comunes a dar mis a sebas hay john win a sato al deus anderson ahí está a mario bros mario a ochoa a eldo 7 acusa a predator a doctor ego y bueno si te gustó este vídeo deja su comentario nos vemos se cuidan misios de marvel